La primera sobreviviente del tráfico de la Ciudad de México está aquí con nosotros. Bienvenida, Eleonora. Vine por mis tamales. Exactamente, aunque no hay. Estábamos esperando a que tú los trajeras. Acá, y se quedaron en el tráfico. Qué cosa está. Pero sí nos traes ticket verde, ¿no? Sí, claro, y buenísimo. A ver, ¿qué hay? Dos en cartelera y una de verdad de colección. Que les va a costar un poquito el trabajo de encontrar, pero la tienen que buscar por internet. Yo no sé, la tienen que encontrar. Es una maravilla. ¿Cómo se llama? Dos en cartelera. La primera, que pueden ya ver, está nominada al Oscar. Se llama Historias Cruzadas, del director Tate Taylor. Esta película tiene cuatro nominaciones por Mejor Película, Mejor Actriz y dos para las actrices de reparto. Esta es una maravillosa historia acerca de la capacidad de generar cambios. Es conmovedora, divertida y valiente. En esta película logras escuchar las voces de estos verdaderos héroes. Son estas películas en las que uno encuentra que, por muy pequeña que sea lo que estás haciendo, genera cambios. Y es esta chica que vivía en el sur profundo que decide empezar a convertirse en un motor de cambio y empieza a confrontar este rollo del racismo y de todos los derechos laborales de las mujeres, la equidad de género, de las negras que cuidaban, criaban, educaban a los niños y que al final no tenían contacto alguno con niños. Eran como muebles al final. Oye, parece como una película de la historia. Sin embargo, pues en muchas ciudades todavía de Estados Unidos, pues se vive algún tipo de racismo, ¿no? O sea, hay un fuerte debate ahorita frente a las elecciones en el que uno de los temas va a ser la reforma migratoria. Así que espero que sirva de algo ver esta película y que todos nos podamos sentar a pensar un poquito en este tipo de acciones que pueden cambiar el mundo, ¿no? Y la segunda propuesta, ¿cuál es? Absolutamente. Además, es una película muy divertida, ¿eh? Aunque es el tema ya muy brillado, es muy divertida. La segunda se llama Un Mundo Mejor. Es una maravilla. Esta estuvo nominada y ganó al Oscar el año pasado como Mejor Película en Lengua Extranjera. Es una maravilla, es contundente, es fuerte y finalmente súper esperanzadora. Esta película aborda temas de violencias de muchos ángulos diferentes, desde el bullying en una perfecta ciudad del norte en donde no pasa nada, hasta asesinos seriales en África. Es el punto de vista de dos familias y la verdad es que en esta película la directora Beer, que es una de las películas, directoras danesas más fuertes que existe ahorita, es una de sus mejores películas y en esta plantea un modo distinto de analizar la violencia humana y la capacidad inteligente de manejarla. Es decir, no nada más es violencia por violencia, sino razonarla, ver por qué y ver diferentes soluciones, aunque ella no te las plantea las soluciones. Es de estas películas que te quedas pensando y analizando muy rico, que te da como para tema de conversación mucho tiempo. La verdad es que todavía está en cartelera, búsquenla y váyanla a ver. Está en la muestra de cine de la Cineteca y en muchos otros lugares todavía está en la vuelta comercial. Oye, y sí, de verdad que a veces no nos damos cuenta del tipo de violencia que vivimos y con este tipo de películas a lo mejor nos podemos sentir identificados y darnos cuenta de que algo anda malo. Y que hay muchas veces este tipo de violencia que nos hace cambiar nuestros hábitos, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué tiene que ver la violencia con el medio ambiente? Bueno, la violencia nos hace cambiar hábitos y nos hace cambiar muchísimas formas de vida. ¿Y por último? La última, la joyita que les digo, se llama Los espigadores y la espigadora y es de Agnès Varda, que es esta gran, gran directora francesa. Es un ensayo visual en soporte de video de la que es considerada la madre de la nouvelle vague o la nueva ola de cine. Esta gran cineasta francesa transforma su propia película en un acto de espigar o recolectar imágenes perdidas y motivos visuales, es decir, desechos ópticos. Está maravillosa. Personajes que se dedican a recolectar en el campo lo que sobra de las cosechas y a recoger de las ciudades lo que pueda encontrar por el suelo y en las basuras son los que ella llama los espigadores urbanos y rurales. Híjole, mucho que aprender y por supuesto que hasta nos puede inspirar. Eleonora, te voy a pedir de favor que nos subas todas estas propuestas a tu página en Facebook y que también lo subas a nuestra página TVC Noticias Ambientales. Con mucha gente. Que de repente nos quedamos con ganas de un poquito más o de ver la imagen, conocer bien el nombre, escribirlo, buscarlo. Así que tienes que seguir en contacto. Con muchísimo gusto la subiremos. Ya saben, Eleonora y Zunza Gutiérrez en Facebook o Cinema Planeta Medio Ambiente o si no, en el de TVC Ambientales. Ahí va a estar con mucho gusto todas estas propuestas. Vayan al cine, disfruten, ahorita es clima de cine. ¡Oh, sí! Bueno, muchísimas gracias, Eleonora. Que disfrutes los tamales. Y bueno.